Ahora vamos a referirnos a una capacitación que se ha desarrollado en el Laboratorio Nacional de Senasa para profesionales llegados desde Panamá. El tema, la inocuidad alimentaria. Bueno, esta capacitación se da dentro del marco de un convenio interregional que es auspiciado y que le da soporte la Organización Internacional de Energía Atómica, conocida como la IAEA, y donde nosotros dentro de lo que es Senasa y dentro de lo que es la dirección de laboratorios, participamos de diferentes eventos que le llaman ellos. Son distintos proyectos que generalmente son bianuales, algunos han sido un poquito más prolongados, que el foco que tiene es hacer distintas capacitaciones en diferentes organismos públicos que pueden brindar soporte técnico a diferentes entes que son similares. En nuestro caso, en la Coordinación de Activos y Recibos Químicos, lo que hacemos es tratar de dar esta capacitación mostrando lo que nosotros hemos capitalizado dentro de lo que es posible hacer analíticamente, y la capacitación tiene una parte práctica y una parte más teórica o que les muestra el contexto de cómo es la organización dentro del organismo para nuestras funciones. En Panamá yo me dedico más que todo a la parte de diagnóstico, en la parte de diagnóstico de parasitología en el Laboratorio de Salud Animal, pero además también estoy fungiendo las funciones de contraparte o gerente de los proyectos que tenemos de cooperación internacional con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y me toca la parte de los proyectos que llevamos con la sección de residuos tóxicos, y pues venimos a ver toda la formación de gestión de calidad en la parte de residuos químicos de aquí del CENACE. Sé que estaban, pues obviamente más avanzados que nosotros, las instalaciones están muy amplias, muy bien distribuidas, tienen equipo de última, de puntas, los profesionales muy capacitados, tienen un plan de capacitación continua que es muy importante, están muy dedicados a su área, dispuestos a cooperar, a enseñarnos todo lo que nos funciona, toda la información que nos funciona para poder complementar, y poder llevar, como es parte de inocuidad, llevar el producto, en nuestro caso de los proyectos que tenemos, leche y miel, desde la producción primaria, que toda la inocuidad se cumple hasta el consumo. Entonces eso es una parte muy importante que llevan aquí, todo lo llevan muy bien regulado, muy bien gestionado, la parte documental es muy importante, la parte técnica, analítica, está muy avanzada, y creo que nos vamos a llevar una experiencia bastante gratificante, mucha información para implementar en Panamá, para poder estar, como el mismo organismo lo requiere, es una cooperación internacional, para tratar de cumplir todos los estándares internacionalmente, y tratar de mantener un nivel regional similar, para poder abrir también los temas de comercio, y consumo interno de los países.